Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juguemos a Marvel, Spider-Man, Miles Morales Estamos trabajando en las emisiones principales Vamos a ver a nuestra amiga, rival, como lo quieran ver Vamos a ver que nos comenta o que podemos sacar Esa fue una forma increíble de decirme que eres Spider-Man Y si te hubiera matado ¿Quieres que yo me sienta mal porque casi me mata? Quiero que dejes de mentirme Te dejé entrar a los Underground porque pensé que entendías Sí, entiendo Lo que le hizo Krieger a Rick Robson tiene que pagar Pero no así Solo de esta forma podré vencerlo Haz como si no lo hubieras visto Por favor No puedo Hice una promesa Igual yo ¿Por qué elegiste aquí? Mi papá nos trajo A ese concierto Siete coros de siete países ¿Recuerdas? Gana fue mi favorito Gana no estuvo aquí Te refieres a Guinea Estoy bastante seguro de que era Gana Guinea, Belice, Polonia, Cuba Corea del Sur, Tailandia, Venezuela Tienes razón Por lo general A veces ¿Qué? ¿Es Reino? No, a veces ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 Sí, sí, es Reino ¡Ah! 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 Debo decir que estoy decepcionado Krieger Sí La señorita me hizo Yo sabía que iba a dar problemas Pero tú Supongo que esperaba que tú y yo estuviéramos de acuerdo ¿Dónde estamos? Estás tras bambalinas Es nuestra instalación más segura Aquí es donde pasa lo bueno Eres un idiota ¿Lo sabías? Cuando su hermano y yo estábamos desarrollando Newform Solamente pusiste tu nombre en la patente Él dijo que lo único que sabías hacer era vender las ideas a otras personas Sí, al menos todavía tengo pulso, cariño Pero no nos lamentemos, ¿sí? Lo primero que vamos Va a ser ¡Vaya! Impresionante Son defensas involuntarias Oh, wow, increíble Verás Voy a quitarte esa máscara y Y voy a averiguar qué te hace funcionar Porque hueles Hueles a bioingeniería del siguiente nivel ¿Y sabes a qué huele eso para mí? Huele a dinero De acuerdo Me voy al gimnasio Día de piernas, no puedo faltar Haz que nos diga dónde está mi Newform ¿Sí? No podremos abrir la plaza sin él Oh, y... Úselo Me suena determinando que empezamos el encuentro Ahora sí ¡Uf! No podremos revivir No podremos Gotta No CEO No podremos Hueles a llorar No podremos No podremos No, no esperamos. Santo cielo. Soy bastante fuerte. Busquemos cómo salir de aquí. Robson se quedó con Rino en vez de entregarlo a la policía. ¡Qué locura! Ya nada. Sobre Robson me sorprende. ¿Estás bien? Yo estaré cuando salgamos. Apagaré las cámaras de seguridad. ¿Puedes revisar esa computadora? ¿Qué hay a hacer? Ahí está la salida. Por esta oficina. Primero hay que desbloquear el acceso a la base en la sala de control. Antes hay que escapar del ala de seguridad. Iré allá abajo para ver a qué nos enfrentamos. Está cerrada. El veneno funcionó con la celda. Y también lo hará con la puerta. Si encuentro su puente... ¡Hola! Ya está abierta. Voy hacia allá ahora. Voy por arriba. Esta puerta de seguridad es la salida. Debo hackear terminales para desactivar la alarma. Me encargaré de la seguridad. Escaparé. ¡Ah! Ok. Haré un corto circuito en la cerradura. Necesito que actives la anulación. ¡Ahí voy! Parece una especie de archivo de registros. ¿Qué habrá en estas computadoras? Activando la anulación. Hay un mensaje de voz aquí. Señor, la policía está preguntando por Rino. ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en raft está preparando un programa de permiso laboral. Díganle a la policía que Rino está haciendo servicio comunitario. Sí, no puedo creer que se hayan salido con la suya. La puerta se abierta. Será que hay que abrirla a la puerta. Entendido. Haz información de Rino. Sé que quiere quitarse la armadura, pero sinceramente la pijama de metal es la única razón por la que alguien le hace caso. Solo mejora su armadura. Si le ayudamos a aplastar al Spider Chico, se olvidará de querer salir. No hay nadie que este tipo no manipule. No puedo dejarlos ir hasta que tenga mi niuco. Él no debería estar allí. Tu gorila solo podía llevarse a la chica. Sí, no te gusta. Este es el trato. Spider-Man es la mejor ventaja que tengo contra la señorita Mason. Digo, los atraparon juntos. Bueno, quiero decir, tú los atrapaste, pero fue gracias a tu información, así que... Claramente algo está pasando. Dijimos que dejarías de lado al chico. ¿Tío Aaron? Oh, el chico. Lo siento, me encanta como dices eso. Es tan paternal. Deja ahí el Spider-Man y conseguiré tu new form. Te daré información de los Underground. Lo que quieras. ¿Ves? Ventaja. Siempre funciona. Mike, Spider-Man. Aquí tienes una ventaja. He visto cosas. Que el new form enferma a la gente. Lo que hiciste con Rick Mason. Si lo publicara... Sí, pero no lo harás. Así es esto. Eres un ladrón buscado. Y con los trabajos que hemos hecho juntos... Estarías en la celda junto a la mía. Ambos sabemos que eres demasiado egoísta para eso. Así que... Vamos a ir a ver a la señorita Mason y a Spider-Man. Pero es una especie de fiesta solo con invitación. Sí. Adiós. ¡Dios! ¡No! ¡Espera! ¿No sos ese tipo? ¿Por él fue que nos capturaron? No. Es... Complicado. Sabía que trabajaba con Roxon, pero... No creí que me vendiera. No puedo creerlo. Me llevaste una trampa. ¿Por qué sigo escuchándote? Finn, no. Tiene que haber una explicación. No sabía que esto iba a pasar. Solo... Ahórrate. Sigamos andando. ¿Puedes abrir esto? Sí, claro. ¿Cómo abriste la otra puerta? ¿Podrías hacerlo de nuevo? Iniciaron un bloqueo. Esa es la sala de control a la que hay que entrar. Tendremos que pasar las compuertas de seguridad. ¡Al suelo! ¡Vamos! Capus fuera. Esa es la salida. Dame unos minutos para abrirla. Parece que adivinaron nuestro plan. No es tan difícil. Solo hay una salida. Muy bien. Me encargaré de esos guardias. Tú abres la puerta. Una cosa. ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spider-Man? Sabes, después de que murieron mis papás, Rick se convirtió en mi padre. Pensé que extrañaría tener un hermano. Pero te tenía a ti. No resistirá mucho. ¡Vete! ¡Estaré bien! ¡Vete! Esos tipos con luces en sus cascos detectan las señales de calor. Te verán si intentas volverte invisible. Me pregunto cuánto invierten en I&T para pelear contra nosotros. ¡Luz de fuera! ¿Vienes? Parece que bloquearon las puertas. Encontraré otro camino. ¿Y si hacemos pública la muerte de Rick? ¿Tienes pruebas? Porque no creo que la palabra de los justicieros vaya a convencer a la gente. Tiene que haber una manera. Tiene que haber una manera. Creo que es la salida. ¿Eh? Perdido y encontrado. Gracias. Conozco este lugar. Es el laboratorio de Krieger. ¿Su laboratorio? Es una fachada, pero sí. Una vez Rick me mostró una foto. El laboratorio de Krieger. Los datos actuales del New Form están aquí. Informes de toxicidad. Revisiones de seguridad fallidas. Y el nombre de Krieger en todo. Esto destruiría a Roxxon. ¡Rayos! ¿Te gusta mi nuevo colón? Es inmune a tus... Toquecitos. ¿Toquecitos? Vamos, viejo. Ahora, terminemos con esto. ¡Ah! Armadura del Roxxon desactivada. ¡Vamos! Ahí voy. ¡Ah! Espera, solo asegúrate de que no haga nada. Ya regreso. No, no creo. Los datos de Krieger cerrarán, Rock Zone, como debe ser. ¿Sabes? Krieger me contó cómo hizo tu hermano. Muy divertido. Cállate. También me dijo que fue tu culpa. Krieger actualizó el reactor. Intentó sobrecargarlo para cumplir con la entrega. Si Finn continúa con su plan. Dios mío. Harlem. Lo viste morir. Indefenso. No, no, no. Vete. Finn. Finn. ¿Qué demonios? Uh. Arruinaste el puente. ¡Destruiste mi laboratorio! ¡Por fin me secuestraron! Finn. Finn el reactor. Si te acercas... Te mataré. Pero... Somos familia. Mi familia murió. Uh, qué triste. Clásico... Eh... Problema de... Ayúdame. Uf. Uf. Vamos a estar en el chaco. Iré a buscar una toallita y algunos... Una toallita. Jajaja. Jajaja. Miles? ¿Dónde vas? Uh oh. ¿Pero qué pasó? Uh oh. ¿Qué traes puesto? Tengo que decirte algo. Finn está atacando la plaza. Sí. Hoy se la dejó. Así que eras tú quien la perseguía por la ciudad. Como Spider-Man. Pudiste haber muerto. I can't believe it. ¿Por qué no me dijiste nada? Sobre esto. Todo lo que hablamos. Sobre cómo cuidarte. Pero, ¿esto? No. No quería que te preocuparas. Y el otro Spider-Man no está. Yo solo empeoro las cosas cada vez más y... Ahora arruiné todo contigo. Miles. No hay nada que puedas hacer o ser que me haga dejar de amarte. Uh. Nada. Me das fuerza, Miles. Eso es lo que hace un héroe. Alguien que es valiente por las personas que ama. Solo alguien que no se rende. Gloria está manejando Fist y Theo nos ayudará puerta a puerta. Perfecto. Comencemos con la evacuación. ¿Te veo afuera? Cada día me recuerdas más a tu padre. Cuídate, ¿quieres? Lo haré. Después de dejar todo golpeado. Oye. Le diría a la gente de Harlem que evacúe antes de que tu mamá y yo vayamos de puerta en puerta. Sí, genial. Quería darte las gracias por cuidarme siempre, viejo. ¿Me vendría bien tu ayuda antes de irte? Por supuesto. Quiero revisar actividades de los underground edificios donde podría haber New Form. ¿Podrías hackear las torres de vigilancia de Oscar o...? Me apunto. Tomará un tiempo reducirlo. Está bien. Gracias, viejo. Voy a estirar las piernas un poco y luego saldré. Tengo algo de tiempo mientras Ganky rastrea a Finn. ¿Debería revisar la app? Bueno. A ver si alguien necesita... Estuvo bien la historia. Está bastante interesante y creo que ya nos encanta. Entonces, nos vemos como continúa. Cuídense mucho y nos vemos después. Hasta luego. No.